Chicos, chicas, voy a reconocer en este vídeo que yo estuve en el cielo. Estuve en el cielo y os voy a contar mi experiencia. Claro, obviamente no voy a hablar del cielo de una religión, voy a hablar del cielo en el que yo estuve. Y luego también os voy a contar algo que conté en un vídeo en Instagram que tuvo mucho éxito y que compartió además Josep Pámez, después en su Instagram también, respecto a la experiencia de muerte de mi padre, que también estuvo en el cielo. Y os contaré además que él tenía más creencias y lo que vio fue otra cosa. Y estaba entusiasmado porque era mejor que lo que sus creencias le habían dicho. Porque no se encontró con un dios con barba que lo juzgaba o con un San Pedro, que es lo que él creía. Se encontró un mundo de amor plagado de seres sutiles que celebraban su vuelta. Y volvió después de estar 15 minutos sin respirar, y ya te lo cuento antes en la introducción para que lo sepas, volvió para contarle a la familia lo que había visto, y luego esa noche se fue con una sonrisa, tranquilo y en paz. Porque él tenía miedo, obvio, ¿no? Muy católico y todo lo que tú quieras, pero tenía miedo, porque son creencias, no era real. Pero cuando vio lo que él vio y sintió lo que él sintió, ya no tuvo miedo. ¿Era el cielo? ¿Era el camino hacia el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Y cuál es mi experiencia respecto al cielo? ¿Qué he visto yo? ¿Y cómo he podido volver y seguir aquí? Os lo cuento todo enseguida. Si quieres suscribirte al canal y activar campanita de notificaciones, YouTube te avisará de cada vídeo que subo. Voy a subir mucho material muy valioso para ayudarte. Vienen tiempos fuertes. Quiero ayudarte. Quiero contarte sobre mi experiencia y sobre cómo yo gestiono para que no seas solo teorías y aprendas a manejar tu vida de otra manera porque vienen pantallas muy extrañas en donde requerirá de tu conexión al corazón, al ser que eres, empezarlo a descargar de verdad o elegir que tomen por ti la vida entera ya y ya no seas más que un muñeco definitivamente. Tú decides. Aunque te digo, ¿eh? El día que te vayas de aquí y te mueras vuelves a ser quien eres. Lo que pasa es que es verdad que según cómo lo hagan te pueden hacer rebotar unas cuantas veces. Y oye, si te lo evitas, igual mejor. Nos vemos en un segundo hasta ahora. Hola a todos, resplandecientes. Espero y deseo que estéis resplandeciendo como estos supersayaging que están aquí brillando como superguerreros que son. Faltan chicas aquí también brillando en estos cómics. Pero bueno, tienen los pelos de punta, ya lo sabéis, porque tienen mucha energía. Están a tope. Quiero que estéis así todos los días, chicas y chicos. Merecéis estar así. Si no estáis así, tenéis que cuidaros. Los micro rituales, los hábitos. Hacer los sagrados. Hábitos que os beneficien para estar así. Y hacer los sagrados. Usad tu origen si lo tenéis. Oye, está el libro en Amazon. Es que para mí 230 euros son muchos. Hostia, pues ahorra y mientras tanto vete a Amazon y pilla el libro. Que es un librito que vale 16 euros. Es que tengo que pagar más porque estoy en tal país. Ya, bueno, pero hostia, no vayas a cenar unos cuantos días. Y empieza con el libro que tiene siete comandos básicos y puedes empezar. Y de paso me dejas una buena reseña. Pero empieza, ¿vale? Pero tenemos que ponerlo a las pilas. Y si no, haz como tú quieras. Respira, haz yoga, no sé. Pero úsalo para eso. Porque si te sirve solamente la hora que lo haces y el resto del día no, no te sirve. Por eso creo origen. Porque es para el día a día. Ya para mí. ¡Para mí! Muy bien. Pero el tema es que tienes que entender esto. Vienen tiempos muy fuertes y con muchas oportunidades también. Pero tienes que posicionarte como jugador. Ahora la vida te ayudará a ser más tú que nunca. ¿Cómo? Porque como no seas tú, te vas a la mierda. Tú dirás, hostia, pues voy a ser yo. Claro. ¿O qué te creías? ¿Que todo vendría en plan florecitas flotando por aquí? No. No, no. Te voy a apretar de tal manera que o eres tú o te vendes completamente el alma. Y asume la consecuencia y ya está. Que no pasa nada. Que con el tiempo tú volverás a casa. Porque eres un ser poderoso. Esto es una simulación pero si te atrapo mucho tiempo a la simulación, mejor para mí. Que soy el que manipula a los que están aquí. En mi cajita, en mi reducto que llamamos esta realidad. Que es una cajita a la que hemos querido venir a experimentar. Es como un parchís o como la oca. Voy a jugar un rato y luego me voy. Ahora, si me pillas aquí toda la una tarde y no me doy cuenta, acabo de tirar toda la tarde al aire pero nada más. Soy eterno. No hay problema. ¿Vale? Lo que pasa es que sí es interesante que ya que estás aquí lo hagas y vuelves antes a casa o yo que sé, o vuelves más contento. Sales y dices ¡Hostia, qué jugadón he pegado! Y no ¡Hostia, otra vez lo de siempre! A ver si me doy cuenta. Venga, vuelve otra vez. Bueno, es igual. No me quiero extender con esto. Vayamos al grano. Quiero que me escribas aquí si te interesa esto que te he contado de mi padre. Si te interesa este tema de saber cómo es el cielo desde mi punto de vista y mi experiencia. Ojo, es mi experiencia. De chico voladillo. ¿Vale? Pero te lo voy a contar. Porque además estuve ahí y me cabré mucho cuando volví. Porque yo quería quedarme y me convencieron de que volviera. Y yo accedí. Y eso es lo que más me chocó. No me obligaron. Yo accedí. Pero es que estamos accediendo todo el tiempo. Y no somos conscientes. Pero a todo. Damos el poder a todo. O lo tomamos nosotros o lo damos a alguien o a algo que lo va a poner en nuestro lugar. El que, lo que sea. Lo que crees es que tu realidad la que tienes la pones tú. ¿Tú quieres de verdad la realidad que tienes? No. Conscientemente no. Inconscientemente sí. ¿Por qué? Porque tus creencias te condicionan para eso. Y te pones de culo. Si yo te ofrezco una realidad mejor desconfiarías de mí. Te pondrías de culo. No la podrías sostener. Porque tus creencias dicen que eso no es digno. Por eso no lo tienes. Y de esto va el tema del cielo. Nos han vendido muchos cielos. De hecho, nos han prometido la vida eterna cuando nos vayamos aquí y pringas y allá tendrás la vida eterna. Si aquí te portas mal irás al infierno. Me porto bien. ¿Quién dice que me porte bien? Quien pone las reglas. Hace esto y esto y esto. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque yo hablo con Dios y tú no. Y entonces Dios te premiará. Mientras tanto, yo me quedo las riquezas y el poder aquí en la tierra. Y cuando tú te vayas ya te haré así. Pringao. Te la he colado. Y cuando vuelvas otra vez. Porque como vuelves y vuelves a hacer lo mismo porque no te acuerdas. Entonces, eso es lo que tenéis que entender. Nada más que eso. Y dices, hostia, pero bueno, al menos aprendí esto y esto otra vez y la próxima vez me doy cuenta, ¿no? Bien. Entonces, ese cielo que te han vendido desde tantos lugares es un cielo que les ha interesado a los que te manejaban. Así lo veo yo. Así lo siento yo. Que no significa que no haya una parte interesante porque al final yo creo que tú vas a encontrar lo que tú creas encontrar. Uno encuentra lo que cree que va a encontrar. Uno encuentra el infierno que cree que va a encontrar, el cielo que cree que va a encontrar y cuando ya traspasa ese velo y tienes ayudas, de ese imaginario que llamaban muchas culturas iniciáticas, el imaginario para nosotros serían los mundos sutiles, ¿vale? Entonces ya conectas con algo más allá y yo recuerdo haber cruzado eso no sé de qué manera y haberme largado a un lugar, a un mundo porque no vi planetas ni vi... Yo vi puertas y mundos. O sea, yo nunca he visto planetas cuando he salido. No sé. Yo nunca he visto planetas. Es verdad que te puedes condicionar y quizá si crees en los planetas pues puedes salir y ver planetas porque al final el imaginario crea lo que quiera. Pero yo más que el planeta he visto puertas. Un poco como las de Stargate, esas así como de agua, pues eso. Puertas. Y me proyectaba y aparecía en un mundo. Así. Y he estado en muchos mundos meditando. O de forma automática. O con recuerdos. Tanto en otras vidas como en otros mundos. No digo que existan. Digo que yo he estado. ¿Vale? Ahora, yo en una de esas estaba en un terrado sentado meditando descansando de un trabajo que trabajaba en los terrados. Hablo de muchísimos años. Yo he hecho muchísimos trabajos antes de estar aquí. Muchísimas cosas. Y recuerdo que no me quería dormir y me quedé ahí. Y digo, bueno, no me duermo y de repente como me pasa a veces me salí. Pero esta vez no me salí por aquí. Me fui a tomar por culo. Y me fui a un mundo muy parecido a lo que podría ser un cielo. Que era un mundo perfecto, maravilloso, increíble, tecnológico y espectacularmente natural. Ideal. Y ahí todos me conocían. Y todos me celebraban. ¡Oh! Está aquí, está aquí. Y de repente digo, hostia, qué guay. Los conocí a todos y a todas o no sé a todes porque no sé qué era exactamente. No tengo el recuerdo claro de... Yo creo que eran hombres y mujeres, ¿eh? Pero no estoy al 100% seguro porque luego tuve un shock cuando volví, ¿no? Y de repente me celebran, me explican cosas que no recuerdo y yo me sentía y entendía todo pero todo es la vida entera, Todo. Sin pensar, lo tenía asumido dentro de mí. No pude procesarlo cuando volví. Es imposible explicar eso porque era algo más allá de la cabeza y de la mente propia que yo pueda tener como para argumentar y desarrollar algo. No podía hacer eso y de repente cuando vieron que yo tenía intención de quedarme me dijeron, por favor, no tienes que volver. Te hemos llamado para ayudarte para que recuerdes pero no puedes quedarte aquí. Y yo decía, no, no, yo me quedo y no se atrevían a contradecirme. Y entonces me dijeron en un momento, quiero que recuerdes porque estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces me tocaron, creo que fue con la mano, no estoy muy seguro y de repente recordé. Recordé, no sé de qué manera que yo quería estar en la tierra y seguir aquí y dije, ostres, es verdad, vuelvo y puff. Y entonces abrí los ojos, estaba en el terrado y dije, hijos de puta, me la habéis colado. Cabrones, estuve renegando diez minutos que el tío que trabajaba conmigo que estaba al lado durmiendo pegó un bote, ¿qué te pasa? Y yo, espera un segundo, hijos de puta. Pero ya estábamos, ya estábamos ahí y yo, bueno, yo estaba con mi maestro y ya estábamos ahí como en estos temas, ¿no? Y yo le expliqué después, no tío, es que me ha pasado esto. Hostia, qué fuerte, tío, pero ya sabía que me pasaban cosas, ¿no? Y era el único, él y otra persona que me escuchaban porque el resto, pues claro, no le podías contar nada a nadie. En esa época, pensad que yo hablo cuando no había internet. Tenía igual veintipico años. Bien, para mí eso fue un contacto con el posible cielo. Es un lugar del que tú provienes, que obviamente vienes de todas partes, somos uno y seguramente hay miles de mundos donde eres miles de cosas, pero es como un lugar en donde ya tienes conciencia de quién eres, donde ya tienes conciencia de los otros mundos, donde ya tienes, es una sabiduría tan bestial que yo no la pude asumir cuando volví aquí, imposible de asumir, pero me dio la confianza que entendéis ahora que tengo. Fue la semilla. Yo confío en esa parte tan grande porque es tan inasubible aquí que no tiene sentido que yo le doy vueltas. Yo le doy vueltas para explicar conceptos y cosas, pero yo me entrego y me olvido. Por eso empezó a desbloquearse mi vida cuando yo recupere todo esto. Es una entrega absoluta y la confianza de que tú eres mucho más, que tú eres el cielo, que tú eres la divinidad, que tú eres todo y estás en todas partes, pero también tienes partes como concretas, como avatares en cada sitio y tú los puedes conectar. Y puedes sentirlos a todos a la vez. Y puedes ser la hoja y puedes ser el árbol. Es algo espectacular. Para mí eso es el cielo. Eso es lo que yo experimenté. ¿Que crees en los ángeles? Yo tuve una experiencia con ángeles, pero no eran blanditos. Ala, ¿qué tal? No, no. Tuve una experiencia durmiendo, estaba con fiebre cuando tenía veintipico años. Ya creía en estas cosas. También te condiciona lo que tú crees, porque verás lo que pasa por el filtro de tu creencia. Y recuerdo que estaba con cuarentena de fiebre, tenía que ir a trabajar al día siguiente, no podía no trabajar, yo era autónomo. Y entonces lo que hice fue pedir a mis ángeles que me curaran, porque yo hablaba con mis ángeles, etcétera, pero yo no los había visto físicamente nunca. Y esa noche soñé que unos angelotes pequeñitos, así de gordetes, venían con alas y me penetraban el cuerpo. O sea, no penséis mal, por Dios, que no se puede decir nada en internet. Se entraban dentro de mi cuerpo con luz, iba haciendo cosas, me quitaban cosas y yo me desperté sin fiebre y curado. Pero claro, para mí eso es una experiencia, no es el cielo. Y luego también tuve una experiencia que estaba yo en una especie de cielo, éramos como ángeles enormes, de muchos metros, enormes, con bozarrones, y planificábamos una nueva venida a la Tierra y transformarnos en humanos para una experiencia. Pero yo entiendo que todo esto, al fin y al cabo, son imaginarios. Es decir, esa energía que tú procesas a través del estado de conciencia de las creencias que tú tengas en cada momento. Y ese procesar es lo que tú recibes como es así. Pero igual no es ni así como lo ves ni así como lo ve el otro. Igual son formas de mostrarse esas entidades o de tú percibirlas. En función de, no sé, yo no puedo ver con una tela en blanco y negro el color. Pues lo mismo, ¿no? Yo veré lo que mi capacidad de procesar esa información me permita desde el lugar en donde yo proceso. Por eso, cuando la gente canaliza le digo, cuidado, porque tú estás procesando eso. Es una información que tú procesas. Yo encuentro en Google una información y o te la fotocopio tal cual y te la doy y ya la vamos a interpretar diferente o yo te cuento esa información y ya te la cuento procesándola yo. Entonces, cuidado, porque ahí es en donde nos perdemos. Yo me conecto a internet, encuentro una página web y tengo la verdad. No, es una puta página web. Igual es una mierda. Entonces, yo canalizo a un ser, bueno, es una canalización, o sea, es conectado con algo, con alguien, con alguna dimensión o con quien sea. Pero, ¿por qué tiene que ser verdad? Porque es conectado. ¿Qué pasa? Que todo lo de arriba es bueno y lo de abajo es malo. Esto es una mentira. No hay bueno o malo. Hay información, hay conciencias y hay conexiones y ahí puede haber lo que quieras. Entonces, tú tienes que procesar y para eso está el corazón. Os voy a hacer un vídeo, un día de estos, sobre los circuitos de creación. Es algo que trabajamos en arte ritual, en la formación, pero os lo voy a enseñar porque os va a flipar. Es como entender a los chakras, simbólicamente, como parte del circuito de creación y cómo funciona y cómo utilizarlos para crear realidad. Es espectacular. Os puedo compartir la teoría porque la práctica es más densa, más de meterse, pero por lo menos para que tengáis un poquito la idea y lo podáis usar. Espectacular. Pero bueno, yo quería hablar aquí del... Ponedmelo en comentarios si os apetece que os haga un vídeo sobre el tema de los chakras como puertas de creación, como circuito de creación para aprender a crear. ¿Vale? Porque entenderéis muchas cosas con la simbología de los chakras, aunque no creáis en ellos. Entonces, me lo dejáis en comentarios y también si os ha gustado el vídeo, por favor. Quizá podría haber profundizado más, pero la verdad es que no tengo mucho más que decir del cielo. Tú construyes tu propio cielo, tus creencias condicionarán mucho lo que tú te encuentres cuando mueras. Mi padre ya tenía unas aberturas de una leucemia que sufrió en donde ya tuvo experiencias que le abrieron. Por tanto, ya estaba abierto a eso, aunque no lo sabía y yo lo sabía. Pero yo hablo con mi abuela y con Peña por ahí. Yo hablo con Peña cada mañana. Y de hecho, mi abuela me dijo que iba a pasar eso y pasó. O sea, que yo ya sabía que iba a irse mi padre un mes antes. Lo intuía. O sea, que todo eso, cuando te conectas lo que pasa es que escuchas a la vida y la vida te habla. Y no lo puedes saber todo pero intuyes. Y al intuir te va diciendo mira, por aquí, por allá, te va dando la información que tú necesitas. O sea, es que como no estamos abiertos no la escuchamos, no nos enteramos. Vale, entonces todo esto, como sabes, lo trabajamos con origen, con arte ritual y si no, por aquí cada día en los vídeos te voy ayudando en lo que pueda. Aunque cuando te comprometes obviamente puedes avanzar mucho más rápido y mucho mejor. Pero como tú quieras. ¿Vale? Si no, oye, dale un like, suscríbete y eso, pues pasa el vídeo y nos ayudas a crecer. Y nada, chicos, chicas, ojalá te haya gustado. Te quiero mucho como lo dijo la trucha, el trucho, resplandece, vuelve al origen y nada, a ver qué tal eso de los chakras, a ver si os apetece y os hago uno. Venga, igual mañana, según lo que pongáis. Pero no hoy, ¿eh? Mañana. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!